¿Conocen ese loco? ¿Qué fue? ¿Conocen ese loco? Hola. Ya están echadas la policía. Ay, que le de los antiguos. ¿Se me acuerdan que tengo los pagos? ¿Ah? ¿Sabes que sí? Saludos a todos los que van a mirar en este video. Saludos. Ay. Voy a ir a comprar un par de antiguos. ¡Adiós, adiós, adiós. ¡Porque me manda, ¿eh? Esa calaca es loco. ¿Y qué va lejos? ¿Y qué va lejos?